Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia No salgamos a las urnas a elegir al hombre que ocupará Por los próximos cuatro años el cargo De presidente de la República Así es Sandra, las elecciones que iniciaron El pasado 11 de junio en el exterior Nos darán un posible resultado Yo le pongo que sobre las Cinco de la tarde, cinco y cuarto Ya sabremos quién es el presidente De los colombianos, si Gustavo Petro O Iván Duque. Bueno y mientras conocemos Quién llegará el país durante los años 2018 Y 2022, les contamos los temas Que desarrollaremos hoy en Voces del Senado Estos son nuestros titulares Senado aprobó reglas para elección De Contralor por convocatoria pública Colombianos elegirán presidente De la República, los desafíos para El nuevo gobierno en Voces del Senado Senadora María del Rosario Guerra Abre el debate sobre los cuidados paliativos En Colombia. La consulta anticorrupción Se realizará el próximo 26 de agosto Así lo anunció La senadora Claudia López Y avanza estudio del proyecto de ley Que busca hacer más efectivo el sistema judicial Que castiga al agresor intrafamiliar Y del adulto mayor Aprobado proyecto de ley Para extender la amnistía De los ciudadanos remisos en el país Más noticias en Voces del Senado Archivado el proyecto de ley 174 Sobre convergencia en operadores de televisión Y radiodifusoras nacionales Y en Voces del Senado En modo mundial El Senado acompaña a la selección En el Mundial de Rusia 2018 Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Luego de varias sesiones de discusión La plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley Que establece las reglas de la convocatoria pública Previa a la elección del Contralor General de la República La iniciativa determina que el Contralor General de la República Será elegido por convocatoria pública A la que podrán aspirar todos los ciudadanos Que cumplan con los requisitos consagrados en la Constitución Y la ley Entre los que se encuentran Ser colombiano de nacimiento Tener más de 35 años de edad Tener título universitario O haber sido profesor universitario Durante un tiempo no menor de 5 años Entre otros El senador Germán Barón Cotrino Explica a partes de la iniciativa Quedo satisfecho porque se establece un primer filtro Que es una universidad que hace un examen Donde revisan los documentos Y la idoneidad de la persona Para desempeñar el cargo de Contralor Eso que hubiera hecho un congresista Sin demeritar Y sin obviamente considerar que no tenga la capacidad Es muy diferente Y básicamente lo que se hizo fue Que escoja una universidad A que dé alta acreditación pública o privada Para que haga esa revisión de documentos Así mismo se pronunció el presidente Efraín Cepeda Quien habló sobre la elección del Contralor Y sobre el desarrollo de la agenda legislativa Y la posibilidad de sesiones extras Con tal de cumplirle al país Sacamos Contraloría como habíamos expresado En la universidad Y tenemos nosotros los congresistas Escogiendo hojas de vida Lo de la JEP me preocupa Y me preocupa muchísimo No sé cuántos impedimentos se han tramitado Pero cada vez que aprobamos siete Hay siete adicionales Pues si sin duda eso Nos deja en una situación difícil Pues no aprobar la reglamentación de la JEP Es en extremo riesgoso y peligroso Porque la JEP puede seguir tomando decisiones Como las que hemos venido rechazando Por ejemplo, congelar la extradición de Santrich Darle un permiso para viajar al exterior A quien, el guerrillero que puso la bomba Al Club del Nogal Y respondió por tantos muertos Y por tantos heridos Hay que ponerle límites y linderos Por eso pues creo que el peor de los escenarios Es no aprobar nada Yo sí estoy dispuesto A que el Senado de la República No aprueba pedir las sesiones extras Porque me parece que es un tema De interés nacional No podemos ser inferiores a ello De manera que si estamos dispuestos A aprobar el día lunes Y hasta el martes en la mañana Para conciliar el miércoles Pues saldríamos el 20 de junio De otra manera Y si es necesario un día, dos o tres Para tramitarla Así lo solicitaré al Gobierno Nacional Voces del Senado Este fin de semana Los colombianos tomarán la decisión final Para elegir el próximo presidente de la República Un hecho que marcará la historia del país En los próximos cuatro años Voces del Senado preparó un detallado informe Sobre las expectativas, recomendaciones Y declaraciones de los senadores y ciudadanos Sobre la jornada que se vivirá mañana en nuestro país El informe con mi colega Sandra Pupo Así es Maritza Como el pasado 27 de mayo Ninguno de los candidatos presidenciales Logró obtener el 50% más Un voto que se requería para ganar la contienda Nuevamente se enfrentan los colombianos Al ejercicio democrático De elegir a la persona Que ocuparía el primer cargo en el país Para este fin de semana Se espera que los colombianos Suponen el récord de votación Que en la primera etapa Logró la asistencia De 19.636.714 colombianos Lo que se traduciría en que los ciudadanos Han derrotado el fantasma de la abstención Y han fortalecido su participación política Esta es la reflexión de la senadora Sofía Gaviria El voto es libre Debe ser libre Secreto Informado Y sin miedo Por el candidato que más les gusta Lo importante es que vayamos a refrendar la democracia Y que votemos masivamente por nuestros candidatos El tarjetón electoral contará con tres casillas Las dos primeras designadas a los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro Y la tercera dedicada a los ciudadanos Que quieran votar en blanco Pero que significa participar con esta opción Le hemos consultado al senador Manuel Enrique Rosero Sobre el tema Yo diría que el voto en blanco También es una manera De que el colombiano del común Se pueda expresar Cuando uno no tenga claridad O no esté de acuerdo Con las propuestas de los candidatos Pues puede hacerlo en blanco Y que también eso Indicaría una forma de rebeldía Hacia los candidatos Hacia los programas De gobierno que se vienen exponiendo Los partidos políticos que se enfrentan En las urnas son totalmente diferentes Por un lado El candidato del Centro Democrático Iván Duque representa La derecha colombiana Quienes han mostrado tendencia En los altos mandos del país Y se caracterizan Por defender la propiedad privada La igualdad de oportunidades Y la libre competencia Por eso hemos consultado Con los ciudadanos Sobre la proyección del país ideal En caso de que Iván Duque Se ha elegido presidente El país que imagino Si Iván Duque es presidente Es un país motivando El emprendimiento Incentivando la inversión extranjera Y el crecimiento De la inversión nacional Es facilitando las vías A las exportaciones De nuestra producción De la producción colombiana Es un país libre De impuestos A los dividendos Es un país libre Con menos peso tributario Para aquellas personas Que queremos realmente Causar un desarrollo Independientemente del sector Tenga menos peso Sea más fácil de llevar Por otra parte Y como una revelación De votos de opinión Se encuentra el candidato Gustavo Petro Conocido por representar A la izquierda colombiana Poder que desde el gobierno De Alfonso López Pumarejo No se establecía Ni política Ni económicamente En el país Sin embargo Ojo 4.851.254 personas Demostraron su apoyo Al plan que representa Colombia Humana Y por eso consultamos Sobre las expectativas Que tienen los colombianos En caso de que Gustavo Petro Sea el nuevo presidente De Colombia Si Petro ganara las elecciones Podríamos hacer un cambio A nivel social Económico Y mucho más político Puesto que teniendo Un presidente En la rama ejecutiva Con la ideología Que tiene Gustavo Petro Podría traer un cambio Ya que este señor Ataca de frente Al nivel de la corrupción Que es lo que más Ataca nuestra sociedad Colombiana Esto ayudaría mucho El medio ambiente Traería muchas Energías renovables Aparte del petróleo Que se podría tener En cuenta La de la pauna Y la flora Si bien los niveles De ansiedad Están altos Para definir El futuro del país Lo que sí se conoce Es que el próximo gobierno Deberá trabajar De la mano Con el Congreso De la República Para tratar Los temas De importancia Nacional Que requiere el país ¿Cuál es la agenda Inicial que debe Tratar el presidente? La respuesta En la voz Del senador Alfredo Ramos Primero una reforma Tributaria Que aumente La generación De empresas Formales Y empleos Formales Ahí hay un tema Muy importante Adicionalmente Con aumento De los salarios Disminuyendo los impuestos Aumentando los salarios Eso creo que es el propósito Fundamental Para el crecimiento Económico Segundo Aquí va a haber Reformas grandes En el Congreso Aquí no va a haber Mermeladas Requiere un debate Profundo Con unos cambios En la materia En la forma De hacer política Listas cerradas Financiación estatal Reducción del Congreso Creo que hay unos Grandes cambios En la reforma De reforma política Supremamente importante Para luchar contra la corrupción Y tercero Grandes reformas En materia sociales Creemos que hay que hacer Una gran reforma Al sistema pensional Donde más colombianos Que no acceden a pensión Puedan tener pensión En materia de salud Para pagarle a las EPS Con la calidad del servicio De acuerdo con la calidad del servicio No por cada uno De las personas que estén Y en temas Como la educación Donde Colombia Tiene que llegar A una jornada única Muy pronto Por un lado Y hay solamente Reformas fundamentales En la educación superior Con programas Como ser pilo Paga para reformarlo Y fortalecimiento De educación En las instituciones De educación superior pública Es decir Una reforma Agenda Una agenda completa Que creo que el Congreso Tendrá que abocar Desde el próximo 7 de agosto Para terminar con este informe Los dejamos con las recomendaciones De los senadores Para que usted vote A conciencia Y con responsabilidad Les habla Edinson Delgado Su senador y amigo Ferviente defensor De la democracia en Colombia Invito a todos los colombianos Para que este domingo 17 de junio Salgamos a votar Desde muy temprano Todos Sin excepción Vamos a hacer uso De ese deber Y ese derecho De elegir A quien va a dirigir Y a regentar Los destinos de Colombia En los próximos cuatro años No se olviden 17 de junio Todos a votar Para presidente de la república Bueno un saludo A todos los colombianos Y colombianas Yo soy el senador Luis E. Belis Andrade Del partido Maíz Los invito a todos A que hagamos ejercicio Del derecho A votar Y que lo hagamos En el marco De la conciencia De nuestras convicciones Y esperamos Que ese día En ese ejercicio Democrático Podamos elegir El nuevo presidente De Colombia Y que sea para el bien De nuestro país Independientemente De quien quede elegido Voces del Senado Para comenzar Para comenzar a hablar Del debate Que ya inició En el Senado De la República Sobre las medidas Necesarias Para fortalecer El cuidado Paliativo En Colombia Es importante Aclarar A qué se refieren Estos términos Maritza ¿Qué significa Y qué importancia Tienen los cuidados Paliativos? Sandra Los cuidados Paliativos Son los cuidados Apropiados Para un paciente Con enfermedad terminal Crónica Degenerativa E irreversible Donde el control Del dolor Y otros síntomas Requieren además Del apoyo médico Social Espiritual Psicológico Y familiar Durante la enfermedad Y el duelo La medicina paliativa Afirma la vida Y considera El morir Como un proceso normal ¿Y cuál es la situación En Colombia? Escuchamos el informe Detallado De Carolina Martínez En la Comisión De Atornamiento Territorial Se adelantó Una mesa de trabajo Sobre la formación Académica En cuidados Paliativos Con presencia De académicos Médicos Representantes Del Congreso Y especialmente En salud El encuentro Citado por la senadora María del Rosario Guerra Buscaba analizar La integración De núcleos básicos De cuidados Paliativos En planes De educación Superior De medicina Psicología Y enfermería La congresista Guerra Recalcó Que se necesitan Mayores profesionales De la salud Para solucionar La problemática Es claro Que en Colombia Hay un déficit De profesionales De la medicina De la psicología De la enfermería Formados en cuidados Paliativos Esto es En atender Aquellos pacientes Que tienen enfermedades Oncológicas No oncológicas Pediatras Que sean niños Y pacientes Que están hoy Con dolor O simple y llanamente En un proceso De una enfermedad Terminal Entonces Hoy lo que queda claro Es que se necesita Un mayor número De profesionales Formados Luz Marina Cano Representante Del plan de cuidado Paliativos En Colombia Explicó La importancia De formar Desde los salones De clase Mejores habilidades Para tratar Enfermedades Que requieren Una integridad Entre la salud Física Y mental Bueno creo que esto Es de una trascendencia Importante Para la formación En los nuevos Profesionales De la salud En como permeamos A los entes Directivos De las universidades O sea quienes Crean los programas Para mostrarles Que es una necesidad Y que los cuidados Paliativos Así como El inicio de la vida La maternidad Y el fin de vida Hacen parte Del ciclo vital Y que es fundamental Que los estudiantes Tengan la formación Porque todos Vamos a enfrentar La muerte Antes o después En representación A la academia John Jairo Morales Decano de la facultad De derecho De la universidad Libertadores Resaltó que esta Iniciativa de ley Es necesaria Para subsanar Las falencias De las entidades Prestadoras de salud Al proteger La integridad De los pacientes Y añadió Que Colombia Necesita estar A la altura De países europeos Donde prima la vida Como elemento fundamental Y valor supremo Bueno es un proyecto De ley Necesario Hoy por hoy Lamentablemente Estamos viendo En un país Donde las prestadoras De servicios De salud No están cumpliendo Con su verdadera labor De proteger la vida Y cuidar la salud Este proyecto De ley Busca fomentar Que las instituciones Educativas Exámenes de fundaciones Universidades Centros de educación Fomenten 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 el tema De especializaciones Mastrías Diplomados Y cursos Frente a lo que es De los cuidados paliativos Miguel Sánchez Del Observatorio Colombiano De Ciudadanos Paliativos Explico cuál es El requerimiento Del sector Para mejorar La formación Y el entrenamiento En esta materia El plazo máximo Era hasta el 5 de septiembre Y la fecha Que hemos escogido De común acuerdo Es el 26 de agosto De manera que invito A todos los colombianos A entrar A vencialcorrupto.com A que se lean Los 7 mandatos Para que lleguen Informados Necesitamos que 15 millones de colombianos Dejemos de quejarnos Contra la corrupción Y vayamos El 26 de agosto A votar 7 veces sí Sí A cada uno De los 7 mandatos Amables oyentes Muchos son los casos Que se presentan De maltrato intrafamiliar Y pocos Los que reciben castigo Así lo señaló El senador Carlos Baena Poniente del proyecto De ley De iniciativa De la fiscalía Que busca Hacer más efectivo El procedimiento Que otorga Castigos A los agresores La noticia Con Sandra Pupo El senador Carlos Baena Del partido Mira Explicó el proyecto De ley Que ha sido Radicado Por la fiscalía Con el objetivo De modificar El sistema penal Acusatorio Permitiendo tomar En cuenta La primera declaración De las víctimas De maltrato intrafamiliar Ya que se ha marcado Tendencia Al momento De realizar Un procedimiento Judicial Y se nota Que los testigos Cambian de opinión Lo que detiene El debido castigo Hoy en día Muchas mujeres Con la situación De dependencia Ecológica Con los maridos Finalmente Se obligan Prácticamente A que renuncien A su denuncia Que la cambien Se retractan Y lo que se está buscando Es que La primera declaración Sea la que tenga valor Se llama prueba anticipada Y esto nos va a ayudar Muchísimo Se busca aumentar El castigo Para los cuidadores De adultos mayores Que sean agresores Con la tercera edad Hoy en día Está aumentando un poco Todo lo que tiene que ver Con el cuidado De adultos mayores Personas que contratan Contratan a alguien Para que les cuide El papá o la mamá Esos cuidadores Abusan Con violencia Física O psicológica De los padres De estas personas Que se están cuidando Y esta situación Está llevando A que se estén Aumentando Los índices De violencia Según estudio De medicina legal Entre enero Y noviembre De 2017 Fueron asesinados 528 adultos Mayores de 60 años Recordemos que El abandono A las personas mayores También se considera Violencia Buena iniciativa Para el país Buenas noticias Para el país Se extiende amnistía Para que los jóvenes Remisos de Colombia Resuelvan su situación Militar La iniciativa Del senador Luis Fernando Velasco Se aprobó En la comisión segunda Y consiste en la prórroga A la amnistía Al proyecto de ley 1861 de 2017 Que se termina El próximo 4 de agosto Más detalles Con la bonita Laura Munevar Así es compañeras Con este proyecto De ley Se pretendía ampliar El plazo Para quienes estén En condiciones de remiso Y a todos los ciudadanos Que tengan cualquier Tipo de infracción O multa Beneficio Que les permite A todos los colombianos Definir su situación Militar Y esclarecer Cualquier tipo De duda Que tengan En cuanto a la prestación Del servicio obligatorio Así lo expresa El senador Luis Fernando Velasco Lo que nosotros proponemos Es prorrogarla Un año más Aclarar Como lo ha solicitado El senador Manuel Antonio Virgüez Quienes serían Los beneficiarios De la misma Para dejar Poco A la interpretación Del ejecutivo Y que quede muy claro En la ley De esa manera Poder solucionarle A más de 600 700 mil colombianos Que están esperando Esta amistad Además Ordenamos A la autoridad Nacional de televisión Una publicidad especial Para que la gente Conozca los alcances Y pueda Hacerse Beneficiario De estos elementos Asimismo El senador Manuel Antonio Virgüez Del partido político Mira Afirma que es necesario Hacer una salvedad Que quede en la prórroga Donde se esclarezca Que el único requisito Para resolver La situación militar Es la cédula De ciudadanía Y se podrán presentar En cualquier distrito Esto significa Que los ciudadanos Podrán acercarse Ahora A cualquier distrito militar Y nosotros Desde el partido Mira lo que estamos Haciendo es una salvedad Para que quede en el texto De la ley De esta prórroga Y solamente Se le exija La cédula Al joven Y que pueda hacerlo En cualquier distrito Porque uno De los obstáculos Era que el joven Llegaba A una ciudad Y le decían Usted en esta ciudad No tiene Su carpeta Su expediente Tiene que ir a la ciudad De origen Para que obtenga El beneficio Entonces estaban Presentando algunas trabas En algunos distritos militares Esto nos ayudó A entenderlo también En la misma dirección De reclutamiento Se han hecho Charlas y capacitaciones Para que esto no suceda Pero sin embargo Todavía persiste Este obstáculo Entonces ha quedado Claro en la ley Todo un escenario democrático Y de activa participación Se vivió durante las últimas semanas Por cuenta de la opinión pública El Congreso y el Gobierno Nacional Quienes procuraron definir El futuro de los operadores De televisión Y radiodifusoras nacionales Finalmente Las comisiones Sextas Conjuntas Decidieron archivar La ponencia Que ya había sido Erradicada por el ponente Mario Fernández Alcocer Luego de que el Gobierno Nacional Retirara el proyecto Como transcurrió la jornada La información Con mi compañera Laura Munevar Con una masiva asistencia Se congregaron representantes De la televisión pública Senadores Representantes a la Cámara Y participantes Del Gobierno Nacional Para hacer presencia Durante la votación De la ponencia En la cual Su mayoría Aprobaron el archivo De dichos argumentos Con esta noticia El ministro encargado De las TIC Juan Sebastián Rosso Rengifo Señaló que le queda Un agridulce Porque era necesario Crear un mecanismo Convergente Pero el Gobierno Nacional Actuó con principios De proteger La televisión pública Estamos contentos Por un lado Porque definitivamente Logramos nuestro Principal objetivo Y es proteger La televisión pública Nosotros lo hemos dicho Desde el momento cero Y lo seguimos repitiendo La televisión pública Es sagrada Y sin televisión pública No hay democracia Por eso vamos a seguir Protegiéndola siempre Y eso es lo que nos corresponde Como Estado Seguirlo haciendo Y como Gobierno Por otra parte El senador Ángel Custodio Cabrera Concluyó que el procedimiento De esta iniciativa Fue totalmente diferente A muchas que ha visto Durante sus 12 años En el Congreso Y agregó Que es un reto Para los mandatarios Entrantes Poner sobre la agenda Un sistema regulatorio Convergente Para la televisión Y sus operadores Siempre cuando hay Intereses económicos Hay discusiones Y eso no está ahí Por eso terminan Presentando dos ponencias Totalmente diferentes A lo que presentó El Gobierno Nacional Para mí El Gobierno Nacional Se asustó Y los canales Públicos Hicieron una tarea Muy grande Muy fuerte De presión Y por eso El Gobierno Nacional Le tocó Retirar el proyecto Eso nunca había pasado En el Congreso De la República En 12 años Que yo llevo Juan Manuel Vuelvas Gerente de Telecaribe Celebró la decisión Del Senado Y añadió Que si es necesario Una ley Que permita El tránsito Y moderación De todos los servicios De telecomunicaciones Nos ponía en riesgo El riesgo futuro De la televisión pública Archivarlo Yo creo que fue Una muy buena decisión La mejor decisión posible Creo que queda pendiente Todavía por supuesto Un diálogo Alrededor del ente convergente Y sin duda Tocará construir Una ley Que nos haga transitar En un mundo digital A todas las empresas De tecnología Y comunicaciones Del país Finalmente El senador Mauricio Aguilar Defendió a sus colegas Congresistas Y aseguró Que el Gobierno Debe pedirle disculpas A la ciudadanía Y a quienes trabajan En los medios De comunicación públicos Por no hacer bien Los procedimientos Y desfavorecer Al Senado Al estigmatizarlo Como personas Que atentaron Contra la televisión pública Nosotros no hayamos Querido escuchar A hoy A los canales regionales Y a quienes hacen parte Del sector De las telecomunicaciones Del país Al contrario El Gobierno Le debe pedir excusas A los canales regionales Para ponerlos En este desgaste Porque no hace Las cosas bien Señores El Gobierno Nacional Claro Que hay que Legislar Sobre el Regulador Convergente Pero hagámoslo De manera Consensuada Con audiencias Públicas Hagamos las cosas Al derecho No al revés Como la estamos Hoy presentando Yo si le pido excusas A quienes hacen parte De los canales regionales Y tampoco Que se venga A lavar las manos Del Gobierno Nacional Que ahora es el Senado Que incluyó En las ponencias Unos artículos Que somos los que Vamos a acabar La televisión pública No señor Aquí tenemos que hablar Con la verdad Y si nosotros Estamos acá Prestos Para legislar Por el bien Del país Por el sector De las comunicaciones Hagámoslo bien Esa es mi cordial Y respetuosa invitación Hagamos las cosas Al derecho Voces del Senado Para terminar Con nuestro programa El día de hoy Le doy paso A mis colegas De Voces del Senado Quienes hablarán De temas Que nos alegran Y nos unen Como colombianos Porque el Senado También se contagia De fútbol Las mujeres También hablamos De fútbol Y estamos muy emocionadas Porque esta semana Ya inicia La fiesta esperada Del gol El Mundial de Rusia 2018 18 se engalana Con nuestros jugadores De talla internacional Pero hablemos De los jugadores Carolina ¿A usted Quien le llama la atención? Mi jugador favorito Es James Me parece que el 10 De la selección Es el creador De las alegrías Y también nos adorna Pero con esa cara Tan bonita en la cancha ¿Cómo no la va a adornar? O Laura ¿A quién le tiene confianza A usted? Bueno Carolina Yo definitivamente Le tengo mucha confianza A el ángel del arc David Dospina Es mi candidato Porque pues su experiencia Y su experticia Para evitar los goles En la cancha Nos salva de situaciones Difíciles Y pues con esas piernotas Ay niñas No todos son las piernas Por ejemplo el mío Es Carlos Sánchez Personalmente lo reconozco Como Manjoma Y es porque le pone Todo el sabor Que nos caracteriza A nosotros A los colombianos Pero escuchemos La proyección De la selección Colombia En la voz Del vicepresidente Del senado Antonio Correa Bueno creemos Que puede hacer Un buen papel En el mundial Si llega Con todo el trabajo Que le hemos visto Y el crecimiento En lo deportivo Pues todos Estamos esperanzados En que Colombia Va a dejar el nombre En alto Del pueblo colombiano Por otra parte El congresista Representante De los indígenas Marco Aníbal Avirama Ve con buenos ojos El equipo de Pekerman Y confía en que Todos los resultados Serán positivos Mejor dicho Seremos los ganadores Del mundial Pekerman Ha preparado Muy bien la gente Pero además Se ha seleccionado Una gente Muy profesional En el fútbol De manera que Las expectativas En este primer partido Es que Por lo menos Quede 2-1 O 2-0 Y a lo largo Del proceso De juego Del mundial Es que llegue A la final Además les tengo Una sorpresa El senador Castañeda Apremiado por su voz Y experiencia De locutor Se atrevió Ante los micrófonos De voces del senado A narrar Un adelante De lo que Esperamos En el partido Colombia-Japón Con mucho gusto Van 5 minutos De la primera parte Colombia-Japón Y aquí estamos En el mundial Desde Rusia 2018 Va jugando James Así atrás Para Quintero Quintero Juega para Fabra Fabra Hacia un lado Hacia Davison Sánchez Muy bien Todo seguro La selección Colombia Juega de nuevo Para Cuadrado Cuadrado Por la derecha Muy bien Hace el triple 1-2-3 La pasa otra vez Para James 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 para Vaca Vaca para Falcao Falcao Atrás De nuevo A Cuadrado Cuadrado Se va por la derecha Hace un centre Ahí va entrando Falcao Se le suelta Va adelante Gol 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 De Colombia Gol Goles Goles Y más goles Es lo que esperamos Disfrutar de este mundial Que además nos tendrá Pegaditos a los televisores Listos para apoyar A nuestra selección Así es Andra Y por eso debemos recordar Que el primer partido De la Tricolor Será el próximo 19 de junio A las 6 de la tarde Hora local de Rusia Y 7 de la mañana De Colombia Éxitos a todos nuestros futbolistas La otra semana Seguimos con más Información deportiva Porque el Senado Acompaña a Colombia En el Mundial de Rusia 2018 Las mujeres Vamos aprendiendo Y ya tomamos Más confianza Para hablar de temas Como el fútbol Que es Muy para los hombres No, pero no tanto Bueno Maritza Y con esa nota Finalizamos Voces del Senado No queremos irnos Sin invitarlos A que nos escriban A través del correo electrónico Voces del Senado Arroba Senado.gob.co Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan frente A los temas legislativos Asimismo No olviden Seguirnos En las diferentes Plataformas virtuales En Facebook Pueden encontrarnos Como Senado Colombia Igualmente En el canal de YouTube Pero si ustedes Quieren trinar Sobre nuestros temas El usuario es Arroba Senado.gob.co Utilizando el numeral Voces del Senado Voces del Senado Bajo la dirección Del jefe de prensa De Berto Amor Beltrán Coordinación de Maritza Parto Edición de Laura Munevar Estuvieron con ustedes Maritza Pardo Rojas Y Sandra Pupo Ha sido un placer Compartir este momento Nos encontramos La próxima semana Pues mañana A través de la emisora De los colombianos Radio Nacional de Colombia Habrá un especial De las elecciones Presidenciales Fecha Maritza Que es muy importante Para el futuro De los colombianos Los invitamos Para que salgan Bien tempranito A ejercer Este importante derecho Feliz sábado para todos Buen viento Y buena mar Voces del Senado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia